Bien, ¿y quedó? ¡No! ¡Que se rompió el 7-4, loco! ¡Fuck! Lo más caro, loco, ¿cuánto molía eso? ¡20 millones! ¡Ale, salado como la mierda! ¡Por jugar las verduras, loco! Mi casa es para una tarea en MXD ¡Eh, no veo! ¡Ah, madre, loco! ¡Eh, me atoré! ¡Fuck! ¡Ahí se me iba, loco! ¡Se embotelló, bro! ¡What the fuck! ¡Iba 8-4, loco! ¿Anda, borracho? ¿Anda, FK? Bueno ¡A la verga! ¡Cuánta vida le quité, bro! En cuanto bajó a 50 Dije, le meto doble E Sin gente en Invy ¡Perga, loco! ¡Qué duro pegan estas cosas, eh! ¡Qué duro pegan estas cosas! Yo te recomendaría Que empieces yendo a su navegretir bajo, loco ¡Oh, Gigi, mi camarada! Neme tener todas las dagas al 50 Y concedes al 100 ¿Puedo pegar bien en PvP? También todas al 50 Pero trata de que las primeras 3 dagas estén al 100 Las primeras 3 que son La daga de una mano Las garras Y la doble daga Estas 3 de acá trata de tenerlas al 100 mínimo Ya todas las demás al 50 no pasa nada Aunque claro, de preferencia sube todas al 100, ¿no? Pero empieza por tener estas 3 al 100, loco Es clave Voy a sortear algo por ahí 4-4 despertado A ver si tengo cosas algo maxeadas O si no le sorteo el diablito que acabo de obtener O el diablito lo puedo usar yo de chill También podría, eh Sí, Eva Voy a sortearles este diablito Exclamación sorteo, chicos Para participar por la arma despertada Por el diablillo 4.4 Cámara, cámara Van 30 participantes Creo que aquí son por lo menos 50, ¿no? Exclamación sorteo, chicos Let's go, let's go, let's go 37, ¿ya nadie más va a participar? 29 Oigan, chicos Por cierto Esta vez voy a necesitar su ayuda en algo Esta vez voy a necesitar su ayuda en algo Ocupo su ayuda en Twitter Su ayuda en Twitter El diablillo infernal 4.4 Es Nadie más Y nadie menos Que Video No mames Este güey es el lagus, ¿no? Este güey es el lagus, ¿no? Y dice Tiene alters, ¿no, cabrón? Pues es su misma cuenta Que es sub Por eso yo les digo, güey Tengan sub, güey Con la sub Más posibilidad de ganar, güey Pero no me creen, loco Creo que es así Lagus tal cual Así que Se lo dejo ahí, loco Ganador, chicos ¿Qué quieren que les diga? Ey, Neme Esa mano Neme Acuérdate del temak Todavía no puedes dejarte dominar No mames Me bajó esto de una W No, corriente a mi Cure puta Oye ¿Qué? Esta es grosera Uy, es que ese casco me jode Necesito bichos, loco Ay, él tiene buffo De gigantismo, loco O sea, tiene más defensa que yo Necesito Entorno La puta madre Se lo robaste a Merlina Fuck No mames No hay entorno, loco Para jugar Puta madre Le fallo esto encima Ojito Llegó tu hora Neme Tú puedes Tranqui, tranqui Tranqui Ay, necesito entorno Para jugarlo Que no encuentro nada, bro Se viene la muerte Más lamentable No, puedo matarlo Puedo matarlo ¿Vean en mí? ¿Por qué tiene tanta vida? Que echó la pot y él, ¿verdad? Ya me voy Horas y durmiendo Durmiendo Arroba Y Sarip Cuídate Bebe lanzando besos Luego te paso las instrucciones Para que me trates mejor Guay Carta de amor Todavía está briosa conmigo Me va muy duro esa cosa Es que lo que me preocupa, chicos Es su puto casco, loco Vieron su casco o no vieron su casco Que se reporten los que confían en Neme En qué va a ganarle Este segundo se lo mato, chicos Bien Y quedó No, mames Se rompió en 7-4, loco Fuck Lo más caro, loco ¿Cuánto valía eso? ¡20 millones! Mano, eres salado como la mierda Joder, risa Me está en el celular Y le miró con las manos A caer No, 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 no No, 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 no Pero que le mandanían bits o qué No, ahí dice alguien gastó Como que puntos del canal de Chrome A la juta le llegan las manos a la cabeza, creo Y se fuerza Se fuerza como que se pone rojo Se pone rojo Que equipo está bien para la hacha rompemundos Atacamos una doble aquí, chicos Vamos, vamos, vamos Salen 8 milloncitos de chill Madre, bro Bien, creo que aquí ya no le da tiempo para su chaqueta Adiós Millón ochocientos papi Más lo otro, eh Cuando le echa ocho cuatro Sí, pero no me habla el hijo de puta Ahora le mandé mensaje y no me contestó ¡Me le rompió todo! 212, me da Creo que no me da, eh Al menos que utilice foco Volvió su pesadilla 7 millones cada mejora, locos Realísimo Pensar que todavía tengo que meter unas 10 mejoras O sea, otros 100 millones de silver O sea, 10 mejoras para que quede Más o menos, ¿sabes? ¿Qué trabajas, Neme? Vané en alumnos de X Qué bueno No mames ¿Qué traes del inventario? ¿Qué traes del inventario, locos? ¿Qué? 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 Se le rompió la pantera ¿La pantera que tenía? ¿Qué? ¿Bro? ¿Y este tipo, loco? ¿Era ocho cuatro? ¿Qué? Pensé que era ocho tres, loco Pensé que era ocho tres Se los prometo que era... Pensé que era ocho tres Poca tensión Pero ya salen 7 millones Cada puta mejora, loco 7 millones, bro Carísimas estas mierdas ¿Ves? 7 millones Vale, metemos una mejorita de vida Espero que salga crítico No salió crítico 7 millones 700 No salió crítico Fuck Imagínense Meterle 15 millones Para 60 de vida 65 de vida 15 millones ¿Qué anda, Megaban? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pobreta ya, weón Mierda, loco, eh Por jugar la alberga Loco No, me trae esta espadita Porque no me traicionó Mierda, loco, eh Yo Pobreta ya, oh